El Ministerio de Gobernación promueve la transparencia en zonas fronterizas y aduanas del país, por ello pone a disposición el número 1531 para denunciar actos anómalos que puedan ser cometidos por agentes de DIPAFRONT y SGAIA en contra de comerciantes. Toda denuncia es confidencial para garantizar el cumplimiento de la ley. MinGov avanza.